Bienvenidos a un nuevo video generacionales desde el canopi del pikachoooo Ya estamos en la primera estación, son 5 y hay un puente colgante también Tiene un precio de 150 lempiras, así que vamos a ver como nos va en este canopi Gracias por ver el video Así como lo vieron transeúntes, lo primero que hace el equipo encargado Es poner a todos los implementos de seguridad necesarios para poder utilizar el canopi Canopi también se le llama tirolesa en otros países Y aquí en Honduras pues es una actividad que se está volviendo bastante viral Podemos decirlo, hay diferentes locaciones donde puedes hacerlo Y el pikacho no se quería quedar atrás Subimos a la primera estación que está al lado de la escalinata en el pikacho Y vamos viendo como cada uno de los que están haciendo fila van pasando Quizás no es uno de los canopis más altos del país, ni siquiera el más alto Pero aún así dan nervios porque no conoces el recorrido, no conoces el lugar Pero como ustedes pueden ver se toman todas las medidas de seguridad necesarias Para poder hacerlo Y después de un rato más bien se te hace corto el recorrido Estamos en la primera estación ya Así que no hay que moverse mucho Sí, estamos colgando en el aire En todo momento la subida primero estamos guindando Pero nuestro arnés está conectado directamente Como un cordón umbilical ahí a donde están amarrado todo el sistema Así que seguridad primero Así como todo en el parque el pikacho está abierto hasta las 10 de la noche Así que pueden hacer su recorrido y su canopy también Por las noches está bien iluminado Así que si quieren todavía hacer más increíble la experiencia Pueden hacerlo también de noche ¡Gracias! 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 Ya estamos en la tercera estación La segunda no se puede grabar porque ya ocupas las dos manos Una para sostenerte y la otra para frenar Así que por eso no te dejan grabar Pero ellos amablemente pues te llevan el equipo Si necesitas llevarlo Ellos que son más experimentados Así que vamos por la cuarta Luego al puente colgante Genial, genial la experiencia 150 lempiras son alrededor de 6 dólares 6.50 Vale totalmente la pena Música 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 ¡Gracias por ver! Bueno, se cierra la experiencia con un puente colgante Que si nos vamos meciendo todos ¿Qué ves para el video? Pero no Esta genial la experiencia, señoras y señores 150 lempiras no es nada en comparación Pueden venir grupos de 10 en cada vuelta Hay que esperar como unos 20, 25 minutos Que es lo que tardan en hacer todo el circuito Ya que es poco el personal que está cubriendo esto del canopy Pero totalmente vale la pena esperar Así que, bienvenidísimo cuando vengan al Pikachu Hagan, hagan el canopy Después del puente colgante ya es el último canopy La última línea para ya descansar Tenía la experiencia transgúntica, ojalá lo hayan disfrutado Ya lo saben, Pikachu, 150 lempiras nada más Aquí pueden hacer esta experiencia increíble Bueno, transgúnticos no me queda nada más que despedirme Y agradecerles por haber visto este video Los invito nuevamente a conocer el Pikachu Y por supuesto a hacer su canopy Soy Ariel Agos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!